Alimentando a la mona y al Toro Siloé, los dos centrares del Museo Popular de Siloé. Hoy martes 18 de octubre del 22 hasta el Toro Siloé. Y aquí la mona, separadita pues, para que no se golpeen por la correa. Martes 18 de octubre del 22 está en la mona, uno de los centrares del Museo Popular de Siloé.